Otra búsqueda de amor para el último cliente de Lori Davis. Esta autodenominada experta en cortejo electrónico guía a las personas en cibermisiones para encontrar pareja. Ella no arregla resultados. Su trabajo es enseñar a los que buscan amor en la web la mejor manera de conseguir la pareja ideal. El primer punto en la lista de Davis es escribir el mejor perfil posible para cada una de sus clientes. Luego ella lo hará todo, desde el envío de sugestivos mails, a la mejora de la presencia, una especie de cupido electrónico teledirigido. Trasladé mis conocimientos de marketing porque, sabes, es como una campaña de marketing con tu perfil. Entonces comencé a investigar la industria y me di cuenta de que no había muchas cosas para solteros. Y a las 48 horas y con 50 dólares y una cuenta en Twitter, ingresé al negocio. Laura Myers, de 39 años, dice que no le importa pagar por este tipo de servicios de alguien 10 años menor porque en estos días el terreno para los que buscan pareja ha cambiado mucho. En el pasado estaba pareja con alguien, pero no tenías Facebook, no podías googlear a nadie. Entonces creo que es una porción muy importante de la vida de todos los días como para no saber si lo estás usando bien o mal. Davis no solo ayuda a sus clientes con su apariencia virtual, también los ayuda en el mundo real. Luego de criticarles el perfil, hasta les sugiere qué ponerse. Pero mientras Davis puede haber inventado una solución del siglo XXI para un problema antiguo como la humanidad, siempre será el cliente el que tenga la última palabra.